Hola, ¿qué tal? Vamos con la resolución del ejercicio número veintinueve. Mi nombre es Elias Morales y estoy en la materia de geometría analítica. El ejercicio veintinueve correspondiente al tercer bloque dice, determina la ecuación de la recta tangente a la parábola y cuadrada menos cuatro x más cuatro y más veintiocho igual a cero en el punto quince coma cuatro. Cuando graficamos la ecuación, nos queda una parábola que se abra a la derecha y el punto P precisamente está ubicado sobre la misma. La ecuación de la recta que vamos a ocupar para hallar una recta pendiente a ese punto, tangente a ese punto, perdón, es y menos y uno igual a m por x menos x uno, donde los valores de x uno y y uno son precisamente el punto quince coma cuatro. Sustituyéndolos, la ecuación nos quedó y igual a mx menos quince m más cuatro. Este valor de y lo vamos a sustituir en la ecuación de la parábola y nos quedaría mx menos cinco m menos quince m más cuatro al cuadrado, que es un trinomio al cuadrado, menos cuatro x más cuatro que multiplica el valor de mx menos quince m más cuatro más veintiocho igual a cero. Resolvemos el primer trinomio, que sería cada uno de sus cuadrados, m cuadrada, x cuadrada, más doscientos veinticinco m cuadrada, más dieciséis menos treinta m cuadrada x, menos ciento veinte m, más ocho m x, que son el doble de la multiplicación, pues el primero por el segundo, el segundo por el, perdón, el segundo por el tercero y el tercero por el tercero. Y después la multiplicación de cuatro que multiplica el lugar adentro, nos quedan menos cuatro x, más cuatro m x menos sesenta más dieciséis más veintiocho. Empezamos a agrupar los términos, los que tienen x cuadrada, los que tienen x y los que son términos independientes. Y nos queda la siguiente ecuación, m cuadrada, x cuadrada más, menos treinta m, más doce m, menos cuatro que multiplican a x, más, abrimos paréntesis, sesenta menos ciento ochenta m, más doscientos veinticinco m cuadrada, igual a cero. Para hallar la ecuación de tangencia, utilizaremos la discriminante de b cuadrada, menos cuatro ac, de este trinomio, y tenemos lo siguiente, menos treinta m cuadrada, más doce m, menos cuatro al cuadrado, que es otro trinomio, menos cuatro por m cuadrada, por sesenta menos dieciocho m, más doscientos veinticinco m cuadrada. Volvemos a hacer nuestro trinomio al cuadrado, en donde son cada uno de nuestros cuadrados, más el doble del primero por el segundo, más el doble del primero por el tercero, más el doble del segundo por el tercero. Y nos queda la ecuación, eh, novecientos m cuarta, más ciento cuarenta cuatro m cuadrada, más dieciséis, menos setecientos veinte m cúbica, menos noventa y seis m, más doscientos cuarenta m cuadrada, menos doscientos cuarenta m cuadrada, más setecientos veinte m cúbica, menos cuatrocientos m a la cuarta, igual a cero. Reducimos términos semejantes, cubos, cuadrados, y por supuesto cuartos. Y nos queda lo siguiente, ciento cuarenta y cuatro m cuadrada, menos noventa y seis m, más dieciséis, igual a cero, que es un binomio cuadrado perfecto, factorizamos con un binomio al cuadrado, y nos queda dos m menos cuatro al cuadrado. Aplicamos raíz cuadrada de los dos lados de la ecuación, y nos quedaría dos m menos cuatro, que se simplifica como m igual a cuatro doceavos, o m igual a un tercio. Ahora, teniendo el valor de la pendiente, lo sustituimos en la recta anterior, el valor de m es un tercio, que multiplica x, menos quince, que multiplica un tercio, más cuatro, que nos queda un tercio de x, menos cinco, más cuatro, que nos queda un tercio de x, menos uno. Multiplicamos toda la ecuación por tres, y al final nos queda la ecuación x, menos tres y, menos tres. El graficado efectivamente comprueba una recta tangente a la parábola en cuestión, y que pasa por el punto indicado. Esto sería todo.